Hace un año estábamos aquí sentados riéndonos juntos hablando de ver en directo a Ferreiro jugando a ver quién se ríe primero mirándonos tan fijamente follando con la cama enfrente y el suelo mojado Y ahora soy solo el despojo del hombre que ibas a llevar a la iglesia y el suelo está seco de pena Y ahora los niños te llaman cobarde y dudas si seré un buen padre cuando antes querías pareja Hace un año cortabas mis uñas decías que mal te desvistes invitas al trago más largo del mundo preparabas la casa escondida llegaba cansado pero había fiesta de gritos y bailes la pena no había llegado y ahora y ahora te he visto diciendo lo mismo a un tipo más guapo en gran vía cambiaste tu punto de vista y de hacer alberta y ahora que no hicimos aniversario que son 320 días para abandonar este barco para arrebatarme la vida es solo un acorde de paso la clave de sol y ahora 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 Hace un año Un año Esta canción va para Mundo y Sólida, Rosa y Manuel.